México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas En un primer componente, el del uso de la fuerza letal, a nadie puede dejar tranquilo un número tan alto de muertos de cualquiera de los dos bandos, pero en este caso del bando de los presuntos delincuentes. No queda claro que se hayan realmente instrumentado todas las medidas necesarias para llevarlos ante un juez o alguna autoridad, que es realmente el objetivo que deberían de tener las intervenciones federales frente al crimen organizado. La estrategia de comunicación ha sido también muy poco eficaz. La información ha fluido a cuentagotas, se ha aportado muy poca evidencia que respalde las versiones diferentes que se han dado y nadie nos ha explicado exactamente qué fue lo que sucedió, cómo se tomaron las decisiones y por qué se tomaron estas decisiones. Ahora, es difícil pensar que no hay un mensaje detrás de Tanuato. Estamos a menos de un mes de que el cártel de Jalisco Nueva Generación, presuntos integrantes de este, derribaron un helicóptero de la Sedena. Entonces, puede imaginarse que el mensaje de la Policía Federal fue que si hay bajas considerables de su lado, se va a responder enérgicamente con también pérdidas letales por parte del grupo rival. Esto sería muy peligroso, toda vez que no se puede esperar de las fuerzas federales que, para hacer cumplir la ley, violen la ley.